Y como le comentó, vamos, está aquí en el estudio la señora Zhou Diakui, con quien elaboraremos un poco más acerca de la celebración de este día. Señora Zhou, en el momento actual, tanto internacional como nacional, China celebra un Día de los Mártires. ¿Por qué China decidió establecer este día? Gracias por la pregunta. Hoy se celebra por quinto año consecutivo el Día de los Mártires de nuestro país. Para entender el sentido del establecimiento de este día, podemos empezar por hablar de los motivos por los que se designó el 30 de septiembre para conmemorar a nuestros héroes caídos. ¿Por qué ese día? Hoy, el 30 de septiembre. Como podemos ver en el vídeo anterior sobre la construcción del monumento a los héroes del pueblo, es que el día 1 de octubre de 1949 se fundó la República Popular China. Y una tarea que había sido lograda gracias a un sinnúmero de héroes nacionales que luchaban en las batallas en contra de los enemigos nacionales y extranjeros. Y justo un día antes, el día 30 de septiembre, el presidente Mao Zedong hizo la primera excavación para inaugurar la construcción de este monumento que está en el centro de la ciudad de China. Yo creo que la selección de esa fecha para conmemorar, para rendir homenaje a los mártires, tiene un objetivo evidente recordar a todo el pueblo chino los sacrificios y contribuciones que han hecho nuestros héroes nacionales. Porque sin ellos, demarrando su sangre por el bien común del país, no habría la independencia de la nación china. Entonces, hoy es un día para agradecer, para expresar nuestro agradecimiento. Y más importante, para aprender del espíritu de estos mártires, de estas personas que han sacrificado sus vidas por los beneficios comunes. Y también quería añadir que hoy, estas actividades o el homenaje no se puede limitar solo a un día, a hoy, a un solo día, sino tiene que extenderse día a día, año tras año, para consolidar y transmitir una conciencia común entre el pueblo chino, sobre qué es nuestra identidad cultural, cuál es nuestra misión histórica, o en qué consiste nuestro recuerdo conjunto, recuerdo nacional. Entiendo perfectamente el patriotismo que existe dentro del pueblo chino. Usted mencionaba hace un momento la necesidad de celebrar este tipo de ceremonias para recordar, para conmemorar a los héroes caídos. Pero es necesario llevarlo al establecimiento de una ley, porque a partir de este año entró en vigor la ley para la protección de los mártires de China. ¿Por qué es necesario el establecimiento de una ley? Eso lo veo como una parte de un conjunto de esfuerzos para promover entre el pueblo chino la conmemoración de los mártires. Entró en vigor en mayo de este año, entonces este día de los mártires será el primer día de mártires a partir de la entrada de vigor de una ley de protección de los héroes y de protección de los héroes inmártires. Yo creo que con esta ley se pretende garantizar una protección más amplia y a nivel legislativo de los derechos y la reputación y honor de los héroes nacionales. En concreto la ley estipula las responsabilidades de los departamentos gubernamentales y sobre todo llama mucha atención también de los operadores de internet. Porque ahora hay muchas actividades en el internet para hablar y para comentar sobre la historia o los mártires. Entonces esto estipula las responsabilidades de los operadores de internet para enfrentar a cualquier falta de respeto hacia los héroes. Y también establece las actividades conmemorativas que se tiene que organizar a lo largo del país. No solo en este día de los mártires, sino en otros días importantes como el Festival Chiming, o sea el Día de los Difuntos, etc. En tiempos de paz, que son un espacio que China ha buscado afanosamente para prolongar la búsqueda de una paz y la permanencia de una paz duradera. ¿Cómo se define un mártir en tiempos de paz? Pues los mártires, tal y como define el gobierno, son personas que mueren en las batallas de los tiempos modernos. Tanto como por la independencia y la prosperidad nacionales o por el bienestar del pueblo. O sea, tiempos modernos, la definición de los tiempos modernos es a partir de la primera guerra del opio. O sea, que se produjo a mediados del siglo XIX. Y hoy en día, las personas que reciben el título de mártir en nuestros días, en vez de morir en los campos de batalla, han sacrificado sus vidas por otras causas, pero de igual forma por el bienestar del pueblo, según la definición del título de mártir. Pueden ser personas que mueren durante las investigaciones sobre delitos de caso de delito, o sea, los policías, o las personas que sacrificaron sus vidas durante las tareas diplomáticas, o las tareas relacionadas con la seguridad nacional, o en las misiones de mantenimiento de paz, los cascos azules, o en el rescate de las catástrofes naturales, o incluso experimentos científicos importantes, etc. Gracias.